Bien, sí, es un enero raro, pero tal vez no tanto como parece. Lo que está sucediendo con la precipitación es lo siguiente, está lloviendo lo que en verano suele llover en periodos de pocas horas, es decir, tipo tormenta o chaparrones, con esta llovina que se mantiene durante tal vez todo el día, pero que parece que llueve más. Lo que está afectando realmente estas situaciones es a la temperatura máxima, no a la mínima que está dentro de los parámetros normales. La temperatura máxima está a unos 3 grados por debajo de lo habitual. Claro, vemos la temperatura actual, 15 grados. Para hablar de mediados de enero, una temperatura baja. ¿Ustedes lo consideran igual, la máxima por lo menos hasta esta hora? Sí, 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 realmente muy baja. Está, bueno, ya superando la temperatura máxima más baja de los eneros que tenemos registrados, pero la supera por un grado. Es una temperatura realmente poco habitual. Mariano, más atípico es, o atípico es en realidad, ¿enero o febrero respecto a la cantidad de lluvias o tormentas aisladas? Bien, con respecto a un pronóstico a mediano plazo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe que dice que el periodo de verano, diciembre, enero o febrero, va a estar dentro de lo típico. Lo que está sucediendo en este momento es que los frentes que ingresaron, al menos durante enero, tuvieron por detrás de sí una circulación del sector sudeste que generó, bueno, esta nubosidad, que no es habitual. Los frentes en verano tal vez se van más rápido y al día siguiente del paso del frente tenemos una disminución de temperatura no muy notable, pero sí una disminución al fin, pero sin nubosidad. Lo que está pasando es esto, pero son situaciones particulares, son trayectorias puntuales que están teniendo los frentes. El pronóstico trimestral no estaría indicando eso, estaría indicando que vamos a retomar los parámetros normales. Bueno, y usted que todo lo sabe, ¿cuándo mejora esto? Hoy a la noche, ya no nos va a durar mucho. Hoy a la noche tal vez la nubosidad se extiende un poquito más, pero nubosidad un poco más fina, que no afecte con precipitación a esta región. Es más difícil que la nube se disipe de noche, pero ya mañana vamos a tener un día muy lindo, con temperaturas también un poco bajas, pero porque el día de hoy nos deja este aire bastante frío. Estamos hablando de temperaturas que van a ir entre los 13 grados con la mínima, a los 27, 28 con la máxima, y van a seguir aumentando desde el fin de semana. ¿Por lo menos el paraguas hasta la noche? Sí, el paraguas hasta la noche, después lo podemos guardar al menos hasta el miércoles. Muy bien, muy bien. Bueno, después lo volvemos a molestar entre semana para saber qué se viene a partir de ese día. Y gracias por esta comunicación con el Medio del Siete.